Al mirarte y contemplar en tus ojos reflejadas y no la mirada Yo hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco Para esperar, para encontrar Fue tu rato, fue tu aroma despertando mis hormonas Lo que me obligó a cerrar la mente y respirar Y controlar la situación Y mi razón se convirtió en buscarse en tu corazón